¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Don Juan, Don Juan, el hombre que le dijo a Carlos Cataneda, Carlito, yo camino, camino de corazones, nada más. Dejo la maraca a un costado porque la gente me dice cosas, dice, Cosme, tú tienes tanto la maraca en la mano que me asusta. Voy a enseñar dos cosas, dos cosas, vamos a decir, dos tragos típicamente mexicanos, machote, machote y así. ¿Quiénes son esos que están ahí? Cuidado, ¿eh? Tú eres la piopela del mundo, yo te quiero también. Bueno, por favor, atrás, 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 seguridad, seguridad, eso te tronzo. Bueno, vamos a hacer primeramente, primeramente, mucha gente, mucha gente me ha preguntado, Cosme, quiero tomar tequila. Y he visto mucha gente que ha hecho barbaridad de tales, por ejemplo, como poner la tequila y la sal adentro de la tequila. Es una aberración, una aberración del infierno tirante, no séptimo círculo, los delincuentes. Bueno, yo le voy a explicar a usted cómo es la situación. Primero, se toma vaso shot, tequila shot. Shot quiere decir, en inglés, disparo, ¿por qué no sabe inglés? Bueno, y esto es un programa cultural también. No es solo, no es solo... Gracias, muchas gracias. Como decía, tequila en un vaso shot, en un vaso pequeño. Se toma, se pone unas situaciones, digamos, tres cuartos de vaso, tres cuartos de vaso no más, porque luego agarra la locura, uno le crece en la suña, uno empieza a morder gente y ya la cosa no sirve. Perfecto. Se toma salero, salero, se pone la lengua, así, acá. Se pasa la lengua por acá. Por favor, atiéndame, 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 preso político, estronzo. Se pasa la lengua por acá y se sala, se sala, generoso, siempre generoso. La pepita debe ser siempre generosa. Se toma una rodaja de limones, se pone cerca, cerca, muy cerca. Se tira lo que sobra, lo que sobra es sale, no es otra cosa. Y se pasa la lengua generosa y se... Se golpea y se... ¡Caspe Borral! Se engaña y obviamente se escupe la semilla, porque la semilla molesta. Esto es el famoso tequila shot. Y ahora le voy a preparar un trago que disfruté con una amiga que se llamaba Carlota. Una amiga que yo quiero. Carlota siempre me ha agarrado a mí del corazón. Porque a veces esto es Carlota, me agarro el corazón. Bueno, este trajo se llama el otro clásico mexicano, que se toma mucho, mucho en Acapulco. Anque, sonora, topo la tabola. El referimiento es simple. Como siempre, se toma un vaso. Un vaso. Este vaso se llama vaso de highball. Highball. Highball quiere decir bola rápida. El vaso de highball es un trago que inventó un barman amigo mío también, Cirilo Coasone, que lo inventó en Miami Beach. ¿Qué es? Cuatro cubos de hielo lleno de Black Label de Johnny Walker. No vamos a hacerse tracona. Ahora, se toma vaso de highball. O sea, ustedes lo conocen. Ustedes que son cuasi, diríamos, bárbaros. Ustedes toman un vaso de traco largo. En lo posible, robado de algún... ¡Elincuente! ¡Pero estronzo! ¡Seguridad! ¡Pero estronzo! Bueno. Se pone en un vaso de highball, se pone cuatro, cuatro o cinco cubos de hielo. Perfecto. Se toma tequila, tequila. Se pone, yo diría, un tercio de tequila. Un tercio de tequila. Un tercio de tequila. Luego se toma zumo de naranja, recién imprimido. La naranja que usted puede robar del vecino, la naranja que tiene su abuela. Bueno, naranja. Se pone, se pone, el resto se baña en naranja, así. Se llena de naranja, de zumo de naranja. Luego se toma la bebida que se llama granadina, bebida de jubilado por excelencia. La granadina, bebida de jubilado por excelencia. Y se le da una lágrima. Mira, 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 mira. Trae la cámara. Una lágrima. Una lágrima de granadina. Una lágrima de granadina. Mírala, mírala. Mírala, camarógrafo. Mírala, mírala. Y saca de... Una cherry. Y la pone que flotte en el vidrio. Bella, belleza. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Se toma... El otro, perdón, me salí de cámara. El satélite. Se toma un paso de mezclare, se pone, hace que la cherry baje, se batte, se batte un poco, se bate un poco, así, se bate un poco. Y si uno quiere, le pone una pizca de limón que adorne la copa. Como ustedes ven, es un sunrise. ¿Por qué? Porque está de naranja a roso. Es un atardecer, perdón, ya no sé lo que digo, debo estar en qué cómper, pero es un atardecer. Esto se llama tequila sunrise. Se bate, se bate generoso, generoso, generoso. Y después tiene tú la tequila sunrise. Como tú cabas, siempre lo he dicho, nunca dejes mancha que tu madre te pueda acusar de algo. Porque después tenga la cochorre, no hay problema. Y aquí tiene el famoso tequila sunrise. Hemos hablado de shot de tequila, hemos enseñado para que nadie diga después que hay que poner la sal en la tequila, Cosme. Señores y señores, yo soy Cosme Benetti, un hombre de la noche del corte. Y como siempre le digo, ogni riferimento a persona o parte realmente a caduto es puramente casual. ¡Chao, bambine!